¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? Por lo menos es mi propuesta. Es un proyecto político, nosotros lo llamamos modelo de ocupación del territorio. Es un proyecto político de cómo nos relacionamos con un territorio determinado. Eso es lo más, lo del primer punto. Y obviamente juega una participación ciudadana y una participación política y las dos instancias van a participar en la decisión. Es además una estructura del territorio, una estructura espacial, una estructura jurídica, una estructura en términos de derechos, pero lo primero que hace un plan de ordenamiento territorial es definir una estructura territorial, valga la redundancia. Pero también regula procesos. Eso es muy interesante, el plan de ordenamiento territorial de la ley 388. En la lectura, pues, que yo les propongo, creo que es así. Que habitualmente se llaman tratamientos a nivel urbano, pero que es obviamente mucho más que eso. Es un plan que baja a normas, a bueno, y un plan que además baja a operaciones y proyectos, a normas de uso y edificabilidad, en un enfoque prospectivo de planeación y relacionado con ese entrecruce entre estructura y procesos. Y además es un plan que define, por lo menos el marco, cuando no directamente, los instrumentos de gestión del suelo y de financiación, o sea, las reglas de juego para la distribución social de las rentas del suelo. ¿Cuáles son los temas relevantes, entonces, que hay ahí? Sobre todo cuando ya existe un plan. El primero es cómo se clasifica el suelo. El segundo es cómo se programa el suelo para urbanizar y edificar. Ese es un punto crucial de discusión. Hay municipios en el país, ciudades grandes, que todavía tienen de suelo de expansión, y no sé cómo lo van a hacer en las revisiones, tres, cuatro, cinco veces, su suelo urbano ocupado a lo largo de años, en procesos a veces de debilidades de planificación, a veces en procesos especulativos, como el que nos está proponiendo el alcalde Peñalosa. Y esa clasificación del suelo tiene que ver también con categorías ambientales y con las políticas de vivienda. O sea, lo que hay detrás de esto es qué se protege, qué se conserva, qué se transforma, y cómo se transforma, pues ahora, como vemos, en la modificación del poto. Esta es la clasificación. El suelo es rural y dentro de eso hay una categoría muy difícil de manejar. Bogotá no la tiene, porque la había manejado tan mal antes, en el acuerdo 6 del 90, que volvió la categoría suburbana, que es una categoría espacial, en una categoría temporal del suelo, que se reservaba, entre otras cosas, para la urbanización, y en el 2000 decidieron suprimirla, no usarla. Pero existe que ese suelo de transición entre lo urbano y lo rural, hace parte del suelo rural. El suelo urbano, que realmente que tiene todos los soportes urbanos, y es el que ya está edificado, sobre todo hoy que estamos 12 años después de los primeros potos. O hay ciudades todavía, Bogotá tiene poco, pero todavía que tienen un suelo con tratamiento de desarrollo urbano, que pues es un poco una mala aplicación de las categorías de la ley, pero es tener dentro de la ciudad, dentro del perímetro urbano, áreas todavía no construidas y totalmente urbanizadas. Está el suelo de expansión urbana, que es la discusión clave en una revisión de un plan de ordenamiento. ¿Cuánto más necesita la ciudad para clasificar como expansión urbana, para atender el crecimiento poblacional y el crecimiento de su actividad económica? Y el suelo de protección, que lo llamamos áreas protegidas, estructura ecológica principal, ecosistemas y también está todo el tema de riesgo y ligado también a la provisión de servicios públicos domiciliarios. El suelo de protección puede estar en cualquiera de los otros tipos de suelo. Ese proyecto político que en este momento nos plantea el alcalde Peñalosa, ¿qué tema nos pone en la agenda? Áreas protegidas en disputa. O sea, es un alcalde que dice hay que echar atrás áreas protegidas porque se necesitan para el crecimiento urbano. Es algo un poco inédito en el país en general. Se avanza hacia más áreas protegidas en lugar de echar atrás áreas protegidas. Tenemos áreas rurales que han sido visibilizadas sobre todo por reivindicaciones de las comunidades campesinas, pero poco importantes para la planeación oficial. Bogotá, pues lo voy a mostrar ahora, Bogotá tiene 166 mil hectáreas, de las cuales apenas 39 mil hectáreas están llegando a ser suelo urbanizado, construido. Una ciudad densa y compacta, con límites geográficos al crecimiento y también de decisión política. Una ciudad segregada y con una fuerte presencia de la informalidad. Una, también el tema de actividad minera y una renovación urbana con el riesgo de ser excluyente y de gentrificación. Ese es el escenario que les propongo de lectura de lo que ha venido pasando en Bogotá. ¿Qué nos pone ya como discusión el alcalde? El primero que se pone es el término de vigencia del plan de ordenamiento territorial. Obviamente ya aparecieron quienes miran en detalle la ley y dicen que lo que se dice es que es mínimo. O sea, un POT no tiene una duración uniforme. Un POT tiene una duración diferenciada según sus componentes. Los componentes estructurales duran mínimo el periodo de tres administraciones, y ahí el mínimo es muy importante porque la idea es que permanezcan en el tiempo. Los componentes generales duran el periodo de dos administraciones municipales y hay unos componentes complementarios. Inclusive algunos entran al plan de desarrollo que tienen el periodo de una administración. Peñalosa nos plantea una planeación a 40 o 50 años. Creo que en las últimas presentaciones ya bajó a 40. cuando los POT en el país por un acuerdo político se hacen a 12 años el periodo de tres administraciones municipales. Se podrá discutir si eso es corto, largo o mediano plazo, si queríamos una planeación de largo plazo, pero ese es el acuerdo, el consenso político que ha habido en todo el país en hacer la planeación a 12 años. Y a mí me parece que si es en esa lógica de aspectos que permanecen por la discusión ciudadana, por la decantación de los temas en la agenda pública, por la realidad y la dinámica de todos los temas que les dije tiene un POT, y cada 12 años se definen los temas que necesitan ajustarse. Uno de ellos, el suelo de expansión, porque obviamente el tiempo no me da para entrar en todos. Entonces, para justificar las 15.000 hectáreas que pretende declarar dentro de Bogotá y fuera de Bogotá, que también esa pretensión se ha ido bajando, pero, digamos, Peñalosa tiene una ciudad paz que fluctúa entre 15.000 y 18.000 hectáreas de expansión urbana, ese es su gran proyecto, que la única forma de justificarlo es hacer proyecciones, perdón, cálculos o estimaciones de crecimiento de la población, no podrían ser proyecciones, dado el censo que tenemos tan viejo, a 40 o 50 años, porque si no, las cifras evidentemente no le dan. Yo participé en el proceso del POT del 2000, de concertación, y también se decía que la ciudad iba a estar estrangulada, si y totalmente en la peor situación de condiciones de vida, si no se declaraban 10.000 hectáreas, era la cifra en ese momento de expansión urbana, y pues se retiraron de esa unas 4.000 hectáreas en el norte, que son las que ahora van a estar en discusión, y pues sí, somos una ciudad un poco más densa, pero no es una ciudad, salvo los temas de carencia de espacio público, que se deben a la debilidad de los instrumentos, Bogotá no entró en el caos que nos planteaban en el año 2000, y de hecho el suelo de expansión de Usme y el suelo de expansión del norte prácticamente no ha iniciado su proceso real de urbanización y de edificación. Entonces, estamos todavía sin parte del suelo planteado en el 2000, acotado por la autoridad ambiental, sin siquiera haberse empezado el proceso de ocupación. Un modelo expansivo dentro de los límites de Bogotá y sobre la región, una presión de urbanización sobre áreas protegidas, y una dilación del metro y del modo férreo, el metro es intraurbano, pero el modo férreo es regional, que es determinante en un ordenamiento territorial regional. Sin tren de cercanías va a ser imposible plantear una reorganización de centros urbanos acotados, no suburbanos invadiendo en urbanización dispersa, pero centros urbanos acotados. Las cifras de Peñalosa casi a uno le dan a pensar, y el secretario de Planezón, que querrían traer todo el crecimiento de la región hacia Bogotá, para evitar la destrucción de la sabana, y uno no se imagina que el crecimiento de ciudades como Facata, Tibá, Fusagasugá, Zipaquirá, que están dentro de las famosas 20, 21 ciudades, tengamos que pensarlo en el norte de Bogotá, en Soacha y en Mosquera. Esto, para pasar rápido, está la estructura ecológica regional, esta es Bogotá, y pues ahí están todas las zonas de Páramo, los corredores biográficos, las diferentes categorías que se utilizan, y esta es Bogotá en ese contexto general de una estructura ecológica principal. Esta es la clasificación del suelo vigente en Bogotá, 164 mil hectáreas, aquí solo está el pedazo urbano, ya vamos a verlo, en el que estas fueron las áreas, esto es el norte, por acá vendría la Van der Hammen, estos son el suelo de expansión del norte, que suma unas 2 mil hectáreas, y que todavía no se ha desarrollado, el occidente sí en buena medida, salvo ya los límites por problemas de inundación, y esta es acotada en la expansión en Usme. Eso fue lo que se decidió en el 2000, y como le digo, salvo Occidente, que en algunos casos tiene planes parciales aprobados sin haber sido construidos, y ya aparecen como suelo urbano, el suelo de expansión del año 2000, hoy solo se ha hecho una parte, que me atrevo a decir, no más del 30%, y querían casi el triple del suelo de expansión del año 2000. Entonces, este es el suelo urbano, ya está llegando a 39 mil hectáreas, expansión urbana 2 mil 500, rural 122 mil hectáreas, y de protección en todo tipo de suelo, 73 mil hectáreas. Esta es Bogotá que nunca imaginamos ni pensamos, esta es la Bogotá rural. O sea, todo el Parque Nacional de Sumapaz, y los cerros orientales y las áreas rurales de Ciudad Bolívar. Y estas son, de nuevo, las zonas de expansión, acotadas ya en el 2003, Peñalosa propuso 1.300 hectáreas en Usme, y se redujo a 800 en el 2003, y la declaratoria, o la visibilidad de la Reserva Cuenca Alta del río Bogotá, lo redujo a solo el Plan Tres Quebradas, que tiene unas 330 hectáreas. Y esta es la estructura ecológica principal urbana de Bogotá, esta es la Reserva Van der Hammen, están los cerros, están los sistemas de humedales y todas las áreas de protección de los cuerpos de agua dentro de la ciudad, y una muy importante, que Peñalosa también quiere urbanizar, la zona de protección y manejo del río Bogotá. Esta era la modificación del POT de la anterior alcaldía, en lo que se aumentaban las áreas protegidas. Ahora, en relación con esta, volvemos a esta, pero aumentamos el suelo urbanizable. Este es el plano de amenaza, hay una discusión en que la amenaza se califica en alta, media y baja, y en la anterior administración hubo una visión estricta de la categoría de amenaza media. Hoy en día el alcalde está diciendo que con las obras de adecuación del río Bogotá, y pues los expertos lo dirán, ya no hay, hay cero riesgo de amenaza por inundación en Bogotá. Dijo, ya nada, lo dijo ayer en el debate del metro en la Cámara, ya no hay nada con riesgo de inundación en Bogotá, cero. Obviamente necesita ese supuesto para el proyecto del río, y pues obviamente es muy arriesgado quién le va a firmar eso al alcalde a nivel técnico en tiempos de cambio climático y de aceleración de las condiciones de riesgo. Estos son los tratamientos urbanísticos, o sea, esto rojo es todo el crecimiento, el surgimiento por ocupaciones informales, es el tratamiento de mejoramiento integral de barrios, y lo ocre es el suelo con tratamiento de desarrollo, que muestra cómo había suelo dentro de la ciudad, ese se ha ido ocupando, ese suelo mal llamado, suelo urbano con tratamiento de desarrollo, que el POD del 2000 ha ido a volver a suelo de expansión urbana, porque no cumplía las características legales de un suelo ya urbano. Y en renovación urbana son muy pocas áreas, las que se declararon, las podían después declarar las unidades de planeamiento zonal, y en gris la mayoría es el tratamiento de consolidación, que uno imaginaría que consolidación es la ciudad que se quiere no conservar, como el centro tradicional, pero que es la buena estructura de la ciudad, que se mejore y se mantenga así. Y así es donde ha crecido Bogotá. Bogotá crece por la demolición de casas y la solicitud de una licencia y la construcción de edificios, y así la vimos densificarse sin generar nuevo espacio público para la ciudad. Estructura ecológica principal, ya para entrar al tema ambiental, es la definición propuesta por Van der Hamen y Andrade, ese es el otro, Gonzalo, ese es el otro Andrade, o eso, que es Germán, un conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales, agua, suelo, recursos biológicos y clima, como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida. Y Bogotá toma en el 2000 ese concepto y define, como les mostré, una estructura ecológica principal sobre la cual se implantan otras categorías, como la de las áreas protegidas y otras zonificaciones ambientales. Este es el norte, perdón, este es el norte, el norte en lo blanco es el suelo urbano con tratamiento de desarrollo o expansión urbana de Bogotá del norte, que son casi 2000 hectáreas. Es un suelo que ustedes lo ven con algunos bodegas, con algunos pequeños, ofertas de comercio, pero que está sin desarrollar. Esto les tomaría para desarrollarlo realmente casi que el periodo del plan de desarrollo, del plan de ordenamiento de Peñalosa, sus 12 años. Para los tiempos en que Ciudad Salitre se empezó en el año 1982, en la década de los 80, son unas 300 hectáreas, si alguien lo sabe, me corrigimos en la simple exacta. Todavía tiene terrenos libres. Ciudad Salitre, hoy una operación urbana, la que nos enseñan a los que estudiamos planificación como el gran ejemplo del urbanismo en la ciudad, todavía hoy tiene suelo disponible porque fue pensado para estratos medios y altos y para usos rentables en la ciudad. Entonces, este es el suelo rural porque esta es la Van der Hamming y ahora vamos a hablar de este pedacito. Estos son los cerros y esta es la zona de protección y manejo del río. Este es el Cerro de la Conejera y aquí están esas hectáreas que se podrían urbanizar en una alta densidad para poder preservar la reserva. Y el suelo, pues, hay una discusión en el suelo rural, pero las áreas protegidas a nuestro modo de ver. Se debe progresar en ellas y cada vez tener más áreas protegidas y no devolvernos, porque una sociedad gasta muchos esfuerzos para recuperar y tener áreas protegidas. Y este ya es el plan zonal. Este es el plan zonal. Y aquí hay un tema que estamos discutiendo ya con Lagos de Torca, el proyecto, como se llama ahora, el plan de ordenamiento zonal del norte, porque este pedacito, que buena parte es el humedal, realmente terreno es poco, pretende envolverlo urbano en el plan Lagos de Torca y simplemente pueden hacer un tema de transferencia de derechos de construcción y ahí poner las áreas verdes, las sesiones, para romper la conectividad. Si ustedes oyen al alcalde, él dice, pero es que ya no hay conectividad, porque aquí es urbano. Sí, pero no está construido. Y ese es uno de los temas que ya estamos trabajando en defender ese pedazo de la conectividad. Y estos son las zonas inundables en el norte, pues que está la discusión de que la actual administración cree que desapareció el riesgo de inundación en Bogotá. Esta es la reserva Van der Hammen hoy. Hay muchas fotos, por ejemplo, ahora está de moda mostrárnoslas acá, desde ahí, en Zoom, a los cultivos de flores. Esta es otra manera de verla y otra manera de ver los relictos de bosque, que es la función de la Van der Hammen, porque lo primero que el alcalde dice desde el día primero de enero que se posesiona es, se necesita ese suelo para el crecimiento de la ciudad, si no la ciudad de nuevo va a entrar en una crisis y va a destruir 100.000 hectáreas en la sabana. Entonces, esta es una agrofotografía de la Van der Hammen, ahí ustedes la ven, ahí va todavía cómo la Van der Hammen va entrando, pues todavía están los colegios, pero ahí está para hacerle un proceso de restauración. Y esta es una imagen de Inmuegales de Bogotá que es más clara sobre esa otra, que aquí está el pedacito del que les hablaba, aquí está el bosque de las lechuzas, los humedales torca guaymaral que el alcalde ha prometido que va a levantar la autopista para que vuelvan a unirse, el cerro de la Conejera que no hace parte de la Van der Hammen como delimitación, pero evidentemente dentro de una relación ecosistema, ecosistémica, el bosque de las Mercedes que está rodeado de cultivos de flores y aquí está el humedal de la Conejera que tampoco hace parte pues porque ya son áreas protegidas del distrito. O sea, la gran y principal función de la Van der Hammen, bueno, aquí están los cerros y aquí está el río Bogotá, es conectar esos relictos de bosques, ecosistemas únicos en la sabana dijeron los científicos, pero sobre todo también conectar los cerros y el río Bogotá. Si ustedes recuerdan los mapas anteriores, es el único lugar de conexión, de conectividad real que tiene Bogotá como posibilidad de establecer. Estos son pues mis dibujitos que hago en mis discusiones en Twitter, pero digamos, esto es lo que nos, porque, ¿qué se ha dicho? Obviamente muchos y muchas de ustedes deben creer y pensar que una reserva es un bosque, sí, una reserva puede ser un bosque, pero también la zona que se reserva a la urbanización para construir, para poder en el futuro y gradualmente definir un área, un componente esencial de la estructura ecológica principal de un área protegida. Esta es una imagen que hizo Diana Wiedner, que ella trabaja mucho en temas de paisaje, en diseño urbano, así podría ser la Van der Hammen una idea como de un parque anfibio, porque así era inicialmente esta zona no es el bosque tupido pues canadiense, sino esto es el paisaje de la sabana de Bogotá en el norte. O esto, tres troncales de Transmilenio que el alcalde quiere hacer ya, no sabemos a quién va a movilizar en las troncales de Transmilenio mientras Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy viven problemas críticos de movilidad, alguna suba, pero no, el alcalde quiere hacer tres troncales de Transmilenio en la LO, la prolongación de la Cali y la prolongación de la Boyacá. Hecho atrás el Transmilenio de la Boyacá no lo incluyó en el plan de desarrollo que aprobaron en junio, pero ahora lo quiere hacer en la Van der Hamen la prolongación de la Boyacá y la Cali también va hasta la 170. Este es obviamente el centro de Bogotá, o sea, ¿queremos esto o queremos esto para la reserva Thomas Van der Hamen? También hay manipulación de la información. ¿Qué? Bueno, dije que eran mis dibujos. Bueno, doy mi versión porque yo no represento a ningún gremio ni a ningún interés. Doy mi versión. ¿Sí? O sea, ¿me permite terminar? Sí. Sí. Bueno, yo no estoy representando aquí a Camacol ni a ninguna empresa constructora, son mis trabajos como investigadora. Y aquí también nos dicen que el alcalde va a reemplazar la Van der Hamen, me imagino que es la imagen positiva que el señor quiere que yo muestre, esa Van der Hamen por 1.750 hectáreas de verde y de otra conectividad en la ciudad, así. Más o menos, este es un dibujo puesto por el alcalde en sus presentaciones y en sus Twitter. ¿Sí? Y él dice, así vamos a hacerse, de verdad no incluí la que muestra la conectividad ecológica que inclusive hasta las vías, los corredores viales lo tiene el POT, genera las vías, en eso tiene razón, no la incluí, la propuesta de ASODESCO, una asociación de propietarios que retoma la administración y la verdad es que para tener 1.700 hectáreas que ya van subiendo porque empezaron en 1.300, implica urbanizar la totalidad del norte, todo lo que les mostré del norte y lo que nos entregarían serían las sesiones que cualquier urbanización del 25% tiene que dejar pero porque toman y urbanizan no solo Lagos de Torca sino las 5.000 hectáreas y adicionalmente obviamente hay unas áreas protegidas preestablecidas que tienen que proteger. Entonces esta idea de las 1.750 hectáreas pues es lo más engañoso que nos ha dado hasta ahora el alcalde y la prensa que lo replica que es decir que si urbanizamos todo el norte pues sí pero en sesiones en corredores en alamedas que en arbolitos al lado de las vías son muy importantes me parece que la ciudad lo necesita pero no es a cambio de eso que la Van der Hammen nos van a dar. Otros proyectos del alcalde para la estructura ecológica principal. Entonces el alcalde tiene el sendero ecológico de los cerros y el proyecto del río Bogotá con el cual crearía más la conexión en el norte con el cual crearía un circuito ambiental más el proyecto del río Fucha. El alcalde nos propone por eso todavía no conocemos un proyecto de POT pero es lo que aparece en las propuestas del alcalde en la campaña ampliar tres veces el ancho del río hacerlo más profundo es decir urbanizar y urbanizar bueno hay un malecón maravilloso por acá no lo estoy diciendo en serio pero urbanizando toda la zona de protección y manejo del río Bogotá que son las AMPA son 300 hectáreas 300 metros lineales perdón que ahí haría su operación ciudad-río esto hace parte de las propuestas de ciudad-río o sea en un momento en que el cambio climático llama a la cautela y llama a hacer lo más que se pueda por la protección el alcalde propone canalizar el río y hacerle una superficie dura en malecón y adicionalmente construir la zona de protección y manejo del río Bogotá y y y y y y y y y